Tienen historias que nos advierten que los dioses han fijado límites a lo que es permisible para los seres humanos. Y Dios dijo, no comerás de la fruta de este árbol, porque si la comieres, morirás. Pero la serpiente dijo a la mujer, no morirás, porque Dios sabe que cuando la hayas comido, se abrirán tus ojos, serás como él, y conocerás el bien y el mal. El peor pecado fue el orgullo, al intentar romper los límites fijados por los dioses. Esto trajo un castigo devastador. El padre Zeus quiso afligir a los hombres y ocultó el fuego, pero Prometeo se lo robó y lo escondió bajo una mata de hinojo y se lo dio a los hombres. Entonces Zeus encadenó a Prometeo y envió contra él a un águila de grandes alas. Pero hoy en día se hace caso omiso de las prohibiciones. En alguna parte tuvo que surgir una revolución de nuestros valores. Prometeo ha roto sus cadenas. El mar de la fe Prometeo liberado Un edificio alto es una expresión del orgullo humano. Pero recordemos lo que ocurrió con el primero de todos. Con la torre de Babel. Dios estaba enfadado con la presunción de los constructores y los dispersó. Y alteró sus lenguas. Y el edificio quedó inacabado. Actualmente estas preocupaciones no nos afectan. Pero el símbolo clásico del orgullo que busca escalar el cielo y usurpar el trono de Dios es la estrella de la mañana. El planeta Venus. Solían llamarlo el portador de la luz. En latín, Lucifer. Desde tu corazón dijiste, ascenderé al cielo por encima de las estrellas de Dios. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella del día, hijo del alba? ¿Qué bajo has caído? Tú que has derrotado naciones. Expulsado del cielo y encerrado en los infiernos, Lucifer se convierte en Satán, el príncipe de la oscuridad. Al principio era un ser diabólico, monstruoso, inhumano, como un dragón. Pero más adelante se fue haciendo más humano. El Satán de Miguel Ángel, tentando a Eva, todavía tiene el cuerpo de una serpiente, pero su cabeza es la de un hombre. Una advertencia de que las posturas hacia Satán son cada vez más ambiguas puede verse en William Blake. Su Lucifer ha recuperado su belleza original y ya no es esencialmente malo. Se está produciendo un cambio completo en los valores. En el París de Charles de Gaulle, los estudiantes marchan revelándose en nombre de la libertad, la razón y la humanidad. Y al hacerlo así, reviven una antigua tradición. Francia dio a la palabra revolución su significado actual. No sólo es dar un giro completo, sino que hacen una ruptura decisiva con el pasado. Los franceses inventaron la política callejera y la idea de lucha entre la izquierda y la derecha. Aquí es donde el conflicto entre el antiguo régimen y los nuevos valores luchó con más tenacidad. Francia fue la hija mayor de la iglesia y al mismo tiempo, el primer país en intentar abolir el cristianismo por completo en la primera y más grande de sus revoluciones hace dos siglos. Igualmente asombrosos fueron los intentos de crear un nuevo tipo de religión laica. El 10 de noviembre de 1793, en Notre-Dame, la iglesia metropolitana de París, el altar cristiano fue sustituido por nuevos símbolos. En el coro se colocó una roca y sobre ella se erigió un pequeño templo de la filosofía. Una actriz del teatro de la ópera fue entronizada. Era la libertad y un coro femenino le cantó himnos. Más tarde, ese mismo día, la Asamblea Nacional rebautizó a Notre-Dame como el templo de la razón y la libertad. El fanatismo había perdido su poder. Sus astutos ojos no pudieron soportar el fulgor de la ilustración y dio paso a la justicia y a la verdad. La creencia en la libertad, igualdad y fraternidad, y por encima de todo en la emancipación humana por la razón, alcanzó unas alturas que hoy nos parecen extraordinarias. Hubo intentos de establecer un nuevo calendario laico, de dar a los meses nombres nuevos basados en la naturaleza, e incluso de aplicar el sistema decimal al tiempo. Un logro mucho más duradero fue la idea de los derechos humanos. Los derechos del hombre, de Tom Paine, apareció en 1791. A esta publicación la siguió inmediatamente el libro de Mary Wollstonecraft, La reivindicación de los derechos de la mujer, en 1794. La revolución francesa tuvo un linaje intelectual. Surgió de los pensadores de la ilustración, de los cuales el más grande fue el filósofo Emmanuel Kahn, quien había proclamado el poder autónomo y legislativo de la razón humana para organizar los mundos del saber humano y de la moral. Pero el mundo que la revolución francesa creó, distaba mucho de ser la república igualitaria de la razón que los pioneros habían soñado. Ahora los hombres se encontraron trabajando al servicio de un nuevo ídolo, el dinero y las leyes del mercado. Es cierto que el nuevo mundo era mucho más humano que lo que hasta entonces había sido, pero todavía no se había conseguido la emancipación completa del hombre. ¡Los hombres! 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 ¿Qué había salido mal? Un grupo de jóvenes seguidores de Hegel en Alemania elaboró una teoría. La mente humana tiene una tendencia inveterada a proyectar sus propias creaciones, a hacer ídolos de ellas, para más tarde caer bajo su influencia. La cura para este fetichismo fue un análisis crítico para desenmascarar los falsos dioses, unido a la acción revolucionaria para derribarlos. ¿Qué otro sitio mejor para hacer esto que París? Con un ardor similar al de los profetas del Antiguo Testamento, los radicales se reunieron aquí para derrocar a los ídolos, los de la religión, la política y la economía. Uno de ellos vino a esta calle en 1843, con su mujer, Jenny, embarazada. Buscaban casa. Carlos Mars tenía 25 años. Era un periodista radical, aunque todavía no era comunista. Iban a encontrarse con un grupo de emigrados alemanes que ya vivía aquí. El plan era unirse a los radicales franceses para publicar una revista, el Anuario Franco-Alemán. Mars sería el coeditor. En el número 22 de la Guibano, se abrieron las oficinas de la revista en la sala principal. Esta sala que Mars compartió con Arnold Rous fue algo más que una simple oficina editorial. Fue el escenario de innumerables encuentros y discusiones y el lugar en donde Mars completó su desarrollo político. Mars veía la historia como un proceso en el cual la mente humana crece en conciencia y en libertad. Para él la filosofía era esencialmente prometeica, esencialmente atea. La filosofía no oculta nada. La confesión de Prometeo, en una palabra de texto a todos los dioses, es su propia confesión, su propio lema contra todos los dioses del cielo y de la tierra que no reconocen la autoconciencia del hombre como la divinidad más grande. No habrá nadie más para ella. Mars pensaba que la tradición revolucionaria alemana había empezado con la reforma de Martín Lutero, pero aunque Lutero tuvo éxito al derrocar la tiranía externa de la iglesia, luego la sustituyó por la tiranía psicológica interna de la fe. La preocupación de Lutero por el diablo fue una señal de que el fetichismo se había reafirmado. La filosofía debía ahora liberar a los hombres de su esclavitud interior de la religión. Existe el tópico de que todo lo que Mars dice sobre la religión es que ésta es usada como un instrumento de control político por la clase dirigente. Esta idea se observa en los posteriores escritos de Mars, pero no es ni muy interesante ni original. Para el joven Mars era mucho más importante el problema de la psicología religiosa. La primera y única edición del Prometido Anuario se publicó en febrero de 1844 y Mars incluyó dos artículos suyos. En el primero de estos habla de la situación religiosa en América. No es que hubiera estado allí, pero había leído mucho sobre ello. Y señala que América ya tuvo su revolución democrática y que aunque el Estado y la política fueron secularizados, no obstante, el problema religioso no se ha resuelto. Porque, al verse limitada la vida privada, el espíritu protestante se hizo más intenso, competitivo y divisorio que nunca. Marx dice que el ideal cristiano de la soberanía del hombre adopta en América la forma de un individualismo competitivo que enfrenta al hombre contra el hombre. A pesar de tantos discursos sobre el amor, cuanto más conversa se vuelve América, más violenta y agresiva parece hacerse su sociedad. El hombre se emancipa políticamente de la religión al desterrarla del campo de la legislación pública y convertirla en un derecho privado. La religión es empujada por un montón de intereses privados. Su esencia ya no estriba en la colectividad, sino en la diferencia. Marx creía que el individualismo cristiano aparta a la gente de la vida política y pública, haciendo que sólo se preocupen por la salvación personal. La conciencia religiosa tiene mucha más fuerza en una sociedad democrática, ya que no tiene significado político ni vetas terrenales. Es la ocupación de las mentes que sienten timidez ante el mundo, el producto de la arbitrariedad y la fantasía, realmente una vida despegada del mundo. La conciencia religiosa se revela en la abundante oposición y la diversidad religiosas. Dios bendiga a América. La religión se ha convertido en el espíritu de la sociedad civil, en la esfera del egoísmo, en la guerra de todos contra todos. Cuando llegó por primera vez a París, Marx todavía era liberal y demócrata, pero ahora se está alejando del individualismo y una vez más, su crítica comienza por la religión y el modo en que el individualismo religioso sumerge a la gente en disputas doctrinales, irreales e ilusorias. Cada vez más, el pensamiento de Marx vuelve a la realidad, a lo práctico, a las relaciones sociales concretas. Se está despojando de los últimos vestigios de idealismo. No permitirá que ninguna teoría se interponga entre él y los hechos sociales. Si no hay religión, no hay filosofía, ni siquiera el pensamiento crítico ni la fe en el individuo. Marx estaba profundamente impresionado por los trabajadores intelectuales socialistas franceses con quienes se reunió en París y con los que discutía hasta altas horas de la madrugada. Ellos le enseñaron que las condiciones económicas y sociales son lo primero y sólo si se colocan en su justo lugar puede ir bien todo lo demás. El individuo no existe aparte de la sociedad. Ésta le ha creado. Él es lo que ésta le ha hecho. Y así, en su segundo ensayo en el anuario, Marx dice que, aunque los sufrimientos y los anhelos expresados en la religión son bastante sinceros, son sólo síntomas de un malestar social más profundo que sólo puede ser curado mediante un cambio social. La crítica de la religión está esencialmente concluida. La religión es, de hecho, la autoconsciencia del hombre quien todavía no se ha encontrado a sí mismo o que una vez más se ha perdido a sí mismo. La religión es la realización imaginaria de la esencia humana en condiciones en que la esencia humana no posee una realidad auténtica. El sufrimiento religioso es, al mismo tiempo, una expresión del sufrimiento real y una protesta contra él. La religión es el alivio de la criatura oprimida, la expresión de un mundo cruel y el alma de unas condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo. La exigencia de la abolición de la religión como la felicidad ilusoria de las gentes es la exigencia de su felicidad real. La exigencia de abandonar las ilusiones sobre su condición es la exigencia de abandonar una condición que requiere ilusiones. El hombre es el mundo humano, el Estado, la sociedad. La crítica de la religión termina con la doctrina de que el hombre es el ser más importante para el hombre con el imperativo de derrocar todas las circunstancias en las que éste es humillado, esclavizado, abandonado y menospreciado. La crítica ha arrancado las cadenas de las flores imaginarias de forma que el hombre pueda quitar las cadenas y coger las verdaderas flores. La discusión más continua de Marx respecto a la religión termina arengando por primera vez al proletariado como futuro portador de la revolución y precursor de la nueva humanidad. Unas pocas semanas después Marx comenzó a llamarse a sí mismo comunista. A Marx le encantaba discutir toda la noche con sus amigos y su pensamiento estaba evolucionando rápidamente. En otros aspectos las cosas no iban tan bien. El pequeño grupo de radicales estaba siendo observado con desconfianza por la policía y comenzaron a disputar entre sí. En cuanto al anuario fue un fracaso. Los franceses no lo compraban y el gobierno alemán lo prohibió y dictó un auto de detención de Marx. Pero Marx había tenido un año extraordinario. Había leído y escrito frenéticamente elaborando ideas que 20 años más tarde darían lugar a su obra El Capital. Jenny dio a luz a su primer hijo en mayo. En agosto Marx conoció a Engels empezando así su larga asociación. Finalmente en enero el gobierno francés le expulsó. Marx tuvo justo el tiempo para recoger un anticipo de la editorial y disponer que Jenny vendiera los muebles antes de seguirle a Bruselas su próximo hogar temporal. En una época de rápido progreso político e industrial Marx y muchos otros creían que todo el proceso histórico mundial se movía por su propia necesidad interna hacia un futuro glorioso en el que todas las preguntas de la filosofía y de la vida humana serían resueltas. la historia marchaba encarrilada hacia la nueva Jerusalén y como dijo Marx las revoluciones son las locomotoras de la historia. 70 años más tarde se demostraría en Rusia el poder de la fusión de Marx del análisis crítico y la práctica revolucionaria. Aquí parecía que los hombres ya no eran las víctimas de la historia se habían hecho con su control. Desde el punto de vista historicista de Marx la religión al antiguo estilo desaparece. El proceso histórico se convierte en sí en el único redentor. No se invoca más allá de la historia y lo que el individuo crea o haga ya no tiene importancia cósmica. solo cuenta el proceso objetivo. Esta era la filosofía para una época democrática en la que las gentes se fundirían en grandes clases y grupos. La forma de pensar de Marx es muy pública y objetiva. Él rechaza la visión de la vida que parte del individuo y también rechaza las preocupaciones religiosas tradicionales. para él no significaba nada atormentarse por la vida individual la libertad y la muerte. Pero alguien más un contemporáneo de Marx y también un crítico de la religión convencional adoptó el punto de vista totalmente opuesto. Toda reforma que no es consciente de que cada individuo necesita fundamentalmente ser reformado es una ilusión. El individuo está solo. La realidad ética del individuo es la única realidad. No es la doctrina la que debe ser revisada ni la iglesia la que debe ser reformada y así sucesivamente. No, es la existencia la que debe ser revisada. Toda nuestra forma de vida es una tontería y un disparate. Dinamarca en el siglo XVIII. Una de las parroquias más pobres del distrito más pobre era Sidney. No podía permitirse tener un pastor protestante propio y la casa parroquial fue alquilada a una familia campesina. Todavía no se habían fijado los apellidos y los apodaron con la dirección el patio de la iglesia Kierkegaard. Soren Kierkegaard era sin duda alguna uno de los más dotados pensadores cristianos modernos. En la misma época en que Marx estaba en París él estaba desarrollando su nuevo enfoque de la filosofía que llamaría existencialismo. La influencia principal de su vida sería su padre que había nacido aquí en la península de Hullandia hacia 1760 en una época en la que Dinamarca todavía era feudal y atrasada. A los 11 años Michael vivía con dificultad trabajando como pastor y saliendo con el rebaño. 70 años más tarde su hijo Soren recordaba algo que le ocurrió por aquel entonces. El caso horrible de un hombre que cuando era un niño había pasado muchos apuros tenía hambre y estaba entumecido de frío. Se subió a un montecillo y maldijo a Dios y no podía olvidar esto cuando tenía 82 años. El joven Michael huyó de la vida campesina para convertirse con el tiempo en un hombre de negocios en Copenhague. Se hizo rico y se retiró pronto aparentemente con éxito pero acosado de culpabilidad y melancolía. Su segunda esposa le dio siete hijos de los cuales Soren fue el último y el más querido pero su esposa y cinco de sus hijos murieron y el anciano dedicó sus energías a Soren. De niño me educaron rigurosa y severamente en el cristianismo. humanamente hablando fue una educación insensata. La profundidad de mi melancolía sólo era igualada por mi habilidad para ocultarla. Mi única alegría era que nadie podía descubrir cuál infeliz me sentía. nunca tuve ninguna urgencia y nunca viví en el sentido corriente de la palabra no aprendí la crítica lentamente yo soy la crítica desde el principio hasta el final. Después de las derrotas navales infligidas por Nelson el viejo orden imperial y feudal de Dinamarca se tambalea y el país se moderniza. Adopta el industrialismo de Gran Bretaña y el romanticismo de Alemania. En esta época siendo Kierkegaard todavía estudiante en Copenhague se enamora de la jovencísima Regina Olsen. Pero él veía el amor erótico y por tanto su propio infortunio con Regina en términos románticos y teatrales como un anhelo insaciable. Y predestinado tras un ideal inalcanzable el tema de la ópera que más le gustaba era el Don Juan de Mozart. La pasión erótica puede ser peligrosa. Don Juan es castigado por sus excesos siendo arrojado al infierno. Pero el teatro es un lugar de paradojas y transformaciones. Con la muerte de su padre por un lado y su amor por Regina por otro la visión de Kierkegaard de su propia vida sufría un dramático cambio. Miércoles 19 de abril mi reserva y mi autoaislamiento se han roto. Debo hablar. Dios dame gracia. Todo mi ser ha cambiado. El amor de Dios me abruma. Lo que Él ha hecho por mí es indescriptible. La muerte de mi padre realmente me ha ayudado. No me atrevía a creer que la desgracia fundamental de mi existencia pudiera resolverse. Pero ahora una esperanza ha despertado en mi alma y es que Dios quiere resolver el sufrimiento de mi ser. Ahora tengo fe en el sentido más profundo. La fe es una urgencia después de la crítica. Yo he entendido lo supremo. Eso es algo que se le concede a pocos en cada generación pero casi al mismo tiempo algo nuevo se precipita sobre mí. Lo más supremo de todo no es entender lo supremo sino actuar en consonancia con ello. A Kierkegaard le encantaba pasear por aquí en el bosque de Grip y buscar el camino a través de un bosque es una vieja imagen de encontrar el camino en la vida. Cuando se llega a una encrucijada uno se detiene medita y luego continúa su lucha por el camino elegido. El compromiso le devuelve a uno al movimiento hacia delante de la vida. La fe es una urgencia tras la reflexión. El problema era que Kierkegaard todavía no había encontrado su propio camino en la vida. A la edad de 27 años aún no tenía una carrera. Su conversión redujo básicamente a dos las opciones. Un camino le llevaba al matrimonio con Regina una parroquia en el campo y una felicidad honorable pero modesta. parte de su ser se contentaba sólo con eso. Alternativamente quizá se le exigía que desarrollara el otro aspecto de su ser su extraña personalidad y sus talentos especiales. En ese caso debería seguir siendo una persona independiente y hacerse escritor artista un poeta de la vida espiritual. El significado de toda la vida de Kierkegaard dependió de esa decisión y ahora veía que esa posibilidad lo era todo. Tal vez uno pueda entender la vida mirando hacia atrás pero tiene que vivirse hacia adelante. Y al igual que Mars haría más tarde Kierkegaard se dispuso a invertir la relación tradicional del conocimiento y de la acción en el pensamiento occidental. La realidad es un proceso del devenir la acción llega primero pero mientras que Mars nos había visto cooperando con las fuerzas históricas para Kierkegaard el filo de la realidad consiste simplemente en nuestras propias decisiones personales. Las elecciones que hacemos establecen aquello en que vamos a convertirnos y en qué clase de mundo vamos a encontrarnos. Así que la nueva filosofía de Kierkegaard el existencialismo es una filosofía de acción y de voluntad. El cometido principal de la vida es convertirse en un individuo pero Kierkegaard vivió en la primera época de las comunicaciones de masas el telégrafo el telégrafo eléctrico el ferrocarril la prensa diaria y pudo prever una época en la que la mayoría de las personas fueran espectadores de la vida más que actores. La mayoría el público iría a la deriva soñaría y miraría a los elegidos pero Kierkegaard dice no uno solo puede convertirse en un individuo mediante la acción y la decisión enfrentado con su propia necesidad de tener que decidirse entre Regina y la parroquia o la vida difícil de ser una excepción un fenómeno un escritor Kierkegaard considera que la creencia religiosa no es cuestión de aceptar una información tranquilizadora sobre cómo son las cosas allá arriba para él es un desafío comprometerse uno mismo con un estilo de vida la fe es un acto de pura libertad por el que nosotros mismos elegimos nuestro camino en la vida cuál es mío es lo más abstracto de todas las cosas pero al mismo tiempo es lo más concreto es la libertad la conciencia de ser un individuo algo fundamental en el hombre es su conciencia de la eternidad el cristianismo no es una doctrina es existencia comunicación sólo puede explicarse si se hace realidad en la vida de los hombres Kierkegaard tomó una decisión en una metáfora favorita él iba a convertirse no en un ganso casero sino en un ganso salvaje que volará solo y alto así que ni se casó ni se hizo sacerdote sino que se convirtió en escritor independiente que vivía del dinero que su padre le había dejado el punto de partida de sus escritos fue inevitablemente él mismo tenía que entender y explicar su propia y extraña personalidad su relación con su padre y las razones por las que él causó tanto dolor y escándalo a su alrededor tras romper su compromiso con Regina Olsen bueno aquí en la biblioteca real de Copenhague se conserva su archivo y los papeles que por sí solos suponen unos 40 volúmenes tenemos diarios que van desde 1834 cuando tenía 21 años hasta su muerte 21 años más tarde poseía una mente tan dialéctica y pensativa tan ágil que podía hacer surgir y explotar dentro de sí muchas formas de conciencia y modos de vida diferentes como él dice en alguna parte voy a pescar mil monstruos en las profundidades de mi propia alma escribió frenéticamente todo el día y algunas veces durante la noche sentado ante su escritorio los libros surgían en abundancia en 1843 mientras Mars estaba en París Kierkegaard publicó nueve libros en nueve meses estos contenían el análisis más detallado de las posibilidades de la existencia humana que jamás haya hecho alguien usando en ellos numerosos seudónimos y toda una serie de ardides y otras estratagemas con el fin de ocultar la verdad al lector y encaminarle a la fe Kierkegaard no enfoca la creencia religiosa en la antigua forma doctrinal la razón es que él está trabajando todo el tiempo desde el lado humano a él le preocupa el aspecto subjetivo de la religión más que el objetivo o como dice algunas veces el cómo más que el qué trabaja dentro de la esfera humana explora las diferentes posibilidades de la vida humana con el fin de mostrar en definitiva que el cristianismo es la disciplina espiritual que nos conduce a la verdadera personalidad que sintoniza nuestra individualidad con el tono más alto y puesto que trabaja completamente dentro de la esfera humana el terreno de nuestra experiencia Kierkegaard es también en cierto modo un humanista pero difiere de Marx en que él no confía en el progreso ni en la historia ni en ningún grupo humano a él sólo le interesa lo que llama esencia o subjetividad la calidad de nuestro individualismo ciudad de consumo el individuo fuera absorbido en la multitud que se convirtiera en un número la vida espiritual del individuo estaba siendo reprimida con ilusiones religiosas y políticas comunes en una época mezquina la iglesia rebajó el precio de convertirse en cristiano el cristianismo está impregnado de tonterías que dicen que el dios cristiano es un tipo decente e inofensivo un buen muchacho y en especial un amigo de los asuntos femeninos y del cuidado de los niños todo el esfuerzo humano tiende al rebaño unámonos naturalmente esto ocurre bajo toda clase de palabras altisonantes amor simpatía y entusiasmo y la puesta en práctica de algún grandioso plan y cosas por el estilo esta es la hipocresía típica de lo canallas que somos pero la verdad es que en el rebaño quedamos libres de las normas de lo individual y lo ideal así millones de hombres viven y mueren solo son números y lo numérico se convierte en su horizonte su todo es decir son solo copias y el cristianismo que en el amor divino quiere que cada hombre sea un individuo ha sido transformado por la torpeza humana en justo lo contrario el nuevo testamento consiste en la exigencia de atreverse como individuo a vérselas con Dios los hombres respondemos unámonos para adorar a Dios cuanto más felices seamos más sinceros más agradaremos a Dios la culpa del cristianismo es que hace de Dios un tonto le considera un tonto dejemos que se siente y espere en el cielo y así jugamos al cristianismo en público o en los teatros construidos para tal fin llamados casas de Dios pero lo mismo puede decirse del pastor protestante moderno es un hombre mañoso activo y ágil al que le resulta fácil con la ayuda de una conversación y una conducta atractivas introducir un poco de cristianismo sin que uno se dé apenas cuenta qué abominación son estos pastores protestantes quienes como mucho leen lo que a otros les ha supuesto mortales agonías y luego lo usan como pasajes muy brillantes en sus sermones mi cometido es tan nuevo que en los 1800 años del cristianismo prácticamente no hay nadie de quien yo pueda aprender cómo debe hacerse ya que todos los hombres extraordinarios que han vivido hasta ahora se han dedicado a propagar el cristianismo mi cometido es poner fin a una difusión falsa del cristianismo ayudarle a desembarazarse de toda una serie de cristianos nominales el peor peligro para el cristianismo no son las herejías ni las heterodoxias ni los librepensadores ni la mundanería profana no es esa clase de ortodoxia cordial tontorrona la mediocridad endulzada en todos los aspectos tendrá que reducirse a esto que lo que uno llama ahora cristianismo es precisamente aquello que Cristo vino a abolir durante 1846 Kierkegaard fue constantemente ridiculizado en una revista satírica llamada el corsario sus caricaturas reflejaban sus piernas larguiruchas sus pantalones estrafalarios y su bastón y su paraguas la viñeta más cruel hacía referencia al infeliz acontecimiento de la ruptura de su compromiso con Regina todo esto nos sirvió para mejorar la opinión de Kierkegaard sobre los medios de comunicación la prensa diaria está adecuadamente pensada para hacer imposible la personalidad ya que tiene el efecto de una inmensa abstracción la generación que posee un poder infinito sobre el individuo aislado la masa de hombres por supuesto no tiene opinión los periodistas se aprovechan de esto ya que viven de ocultar la opinión si fuera padre y tuviera una hija que hubiera sido seducida sin duda alguna la ayudaría pero si tuviera un hijo periodista lo consideraría perdido la crueldad de las caricaturas y la burla pública a la que era sometido obligaron a Kierkegaard a un aislamiento más profundo pero el hecho de que el mundo le viera como a una figura ridícula solo aumentó su determinación de contraatacar para el público sus escritos con su gran reparto de personajes eran una especie de teatro igual que la iglesia que parecía estar preocupada con el cristianismo la diferencia entre el teatro y la iglesia es esencialmente la siguiente el teatro admite honrada y honestamente ser lo que es por el contrario la iglesia es un teatro que deshonestamente intenta por todos los modos posibles esconder lo que es por ejemplo a la entrada del teatro se ve claramente escrito no se devuelve el dinero pero la iglesia esta solemne santidad se estremecería ante lo escandaloso lo ofensivo de escribir esto sobre la puerta del templo el actor es un hombre honrado que dice sencillamente yo soy un actor uno nunca podría conseguir que un sacerdote dijese eso a ningún precio por tanto es una suerte que la iglesia tenga el teatro de su parte ya que el teatro es una farsa realmente un tipo de testigo de la verdad que revela su secreto predicando el evangelio pastor protestante y converso debes morir a los ojos del mundo dame una guinea bueno realmente entiendo eso de que si debo morir a los ojos del mundo tendré que soltar más que una guinea pero solo una pregunta ¿quién recibe la guinea? naturalmente la recibo yo así me gano la vida ya que mi familia y yo tenemos que vivir de predicar que uno tiene que morir a los ojos del mundo si eres razonable comprenderás que predicar que uno debe morir a los ojos del mundo si se hace con seriedad y celo exige mucho de uno así que tengo que pasar el verano en el campo con mi familia para conseguir un poco de diversión en cierta ocasión en un teatro se declaró un incendio entre bastidores el payaso salió para informar al público creyeron que era una broma y le aplaudieron él repitió su aviso y aplaudieron mucho más fuerte así que pienso que el mundo terminará entre el aplauso general de los entendidos que creerán que es una broma cuando tenía 42 años Kierkegaard estaba agotado y el dinero que había heredado de su padre se terminó le dio un ataque en la calle fue llevado a su lecho de muerte en el hospital Fredericks en donde se negó a recibir los sacramentos de manos de un sacerdote y tampoco quiso ver a su hermano Peter hubo desórdenes en su funeral esto puso en un gran aprieto a Peter que era obispo él retrasó durante bastante tiempo la colocación de una lápida permanente para marcar la sepultura fue un final apropiado para alguien que siempre fue un excéntrico un extraño una excepción un correctivo un individuo ¿por qué terminó su vida arremetiendo de una forma tan salvaje contra el cristianismo? estaba atacando una ilusión la iglesia establecida apoyaba la rápida modernización de la sociedad danesa en la creencia de que el nuevo estado liberal sería una continuación del cristianismo con otros medios Kierkegaard dijo eso es un error fatal el estado moderno es laico de por sí y si la iglesia se une a él sólo conseguirá perder de vista su propio evangelio el problema del significado y del valor no va a ser resuelto en el futuro por el orden social no se nos va a dar a Dios como nuestro derecho innato más bien el cristianismo se verá obligado a volver a su punto de comienzo original en el corazón y la conciencia individuales Marx por supuesto admite que el hombre ya ha alcanzado su mayoría de edad que el mundo es ahora puramente humano y laico y que nos enfrentamos a una consecuente crisis de valores pero para Marx el valor es una función de nuestras relaciones sociales objetivas cambiad políticamente estas y el problema de restablecer los valores en la vida humana se resolverá la divergencia entre Kierkegaard y Marx durante la década de 1840 sigue siendo fundamental para nosotros hoy en día algunos somos instintivamente políticos para otros es igualmente obvio que el problema de encontrar una filosofía de la vida y una fe con las que vivir actualmente es a fin de cuentas problema religioso que sólo podrá resolverse dentro del espíritu humano del individuo pero para aquellos que piensan que Kierkegaard tenía razón será mejor que consideren el precio con el fin de salvar el sentido tradicional de la importancia de la vida religiosa introdujo la doctrina tradicional con todos sus conflictos sobrenaturales es decir cósmicos dentro de los estrechos límites del alma humana esto sin duda alguna tuvo el efecto de elevar la subjetividad pero ¿a qué precio? el yo Kierkegaard sigue siendo un teatro de conflictos toda su vida el ser humano debe vivir en un estado de angustia tal que si fuera pagano no dudaría un momento en suicidarse en este estado entonces debemos vivir sólo en este estado podemos amar a Dios desastres no dudaría o duro que si fuera pagano la testa que se le ha pagano y se le ha pagano